¡Ey tú! ¡Sí, sí, tú! El que está viendo en este momento el video en mi canal, el Kibi. Déjame preguntarte algo. ¿Te compraste tus seis pases de élites anteriores? ¿Que sí? Eso sí que es místico, compadre. Pues déjame decirte que estás en este video para ganarte un pase élite gratis. Totalmente gratis. No preguntes. Solo gózalo. ¿Quieres saber cómo? Pues mira este video hasta el final y verás cómo obtengo el pase élite totalmente gratis gracias a Free Fire. ¡Wow, wow, 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 wow! Ah, ¿no me crees? ¿No me crees? Pues ven, ven y verás que sí es verdad. Mira, en este momento estoy en el juego. Te vas a Free Fire. Obviamente tienes que tener tus seis pases de élites comprados. Digamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora te vas a pase élites. Bueno, ya estoy aquí. Mira, aquí tenemos este puntito. No sé si me puedes ver. Ahí está ese del video. Y aquí está como... ¿Qué es esto? No sé, le veo como un muñequito. Justo en el centro. Le haces click. ¿Listo? Estás conmigo hasta este paso. Como podrán ver, tengo solo diez diamantes. Cuesta seiscientos diamantes pase élite normal. Y si quieres estos premios, pues mil doscientos diamantes, obviamente. Y ahora te vas a recompensas de pase élite. Miren nada más. Estas son las recompensas del pase élite. Y ahora, lo más importante. ¡Recompensas acumuladas! Mira nada más. Ahí puedes reclamar tu pase élite totalmente gratis de este mes. Obtendremos nuestros dos vouchers. Nuestros otros cuatro vouchers de diamante. Ahí está. ¡Felicitaciones! Entonces, lo más importante aquí. Deja tu like y verás que si es verdad que este pase élite me va a salir totalmente gratis. Obtener felicidades. Recompensas de pase élite. A ver, más abajo dice las recompensas. Serán enviadas directamente a tu colección. Como dijo, nos va a enviar a nuestra colección. Vamos a ver. Colección. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y mi pase? La verdad no estoy muy seguro. ¿Dónde quedó mi pase? ¿Y esto qué es? Bueno, no obtuve el pase, pero obtuve algo mejor que el pase. Lo obtenemos. ¡Y miren nada más qué es esto! Se preguntarán todos. ¿De dónde obtuvo el kiwi eso? Esos íconos. Qué raro, ¿no? Qué raro. Con este video sabrán cómo obtenerlo. Listísimo, amigos. Ay, me falta algo más en colección. Uy. No hacía falta esto, amigos. Nos hacía falta esto. ¿No conseguimos nada? ¿Es en serio? Después de comprar seis pases élites, nos daba a Garena un pase élite gratis. Pero no creí que me regalara esto. Pero no importa, no importa el pase élite. Ya nada. Se queda atrás. Vamos a jugar una partidita más en clasificatoria en escuadra con suscriptores en esta nueva temporada. Así que, amigos, ¡vamos a esa clasificatoria! Uy, nos cae una escuadra, dos escuadras, tres escuadras, cinco, seis, siete, ocho escuadras. Y yo caigo en el granero. Todo no pasa nada. Todo bien. Todo correcto. Y yo que me alegro. Ahí sí, estamos bien. Yo me subo al segundo piso. No encuentro nada. Y me siento feliz con lo que tengo. No, ya no va a ser mía. Ya no va a ser mía. Me quedo, me quedo. Se cancela todo. Una pequeña ayuda no estaría nada mal. Ay, no. No, qué triste. Qué triste historia. Yo me largo. Yo me largo de aquí. Porque ya mis compañeros valen que esto. Y me voy a revivir a esos mantitos. Ay, córrele, gordo. No, no. ¿Por qué? Porque me persigue la desgracia con... Ah, ah. Esa que me persigue la desgracia. Del espacio que llegó algo muy especial. La atrapó a... La atrapó a venuda. Y eso está bien. Sus secretos del cabrón. Con superpoderes ahora le conocen como... Sé que no rima, pero ahí le doy yo también. Ahí le doy yo. Deseo que estos mancos como Sugar Daisy y 593 Hades... ¡Revivan! Y reviven. Ahora sí. Se jodieron estos cracks que están en la maturidad. Ya encontramos gente, amigos. Ya encontramos gente. Esto es lo bonito, lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Y ahora me viene con la sorpresa de que va a revivir a sus compañeros. ¿Es en serio? ¡No lo harás! ¡No lo harás! ¡No lo harás! ¡No lo harás! ¡No! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Buena, buena, buena! ¡Eso! Buenísima. Uy, voy a hacer daño. Voy a hacer daño. ¡Ah! Como que me encontré con alguien. Me encontré. ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Te metiste con quien no debías! ¡Ah! ¡La granada! ¡La granada! ¡Ah! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Con esa desventaja! ¡No! ¡Córreme! ¡Córreme! ¡No! ¡No! ¡Qué triste! ¡Ya fue a mi caso! ¡Ya fue a mi caso! ¡Ya fue a mi caso! ¡Ah! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena compañero! ¡Buena! 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 Muchas gracias, pero vamos, vamos, vamos Yo también quiero guerra Yo también quiero guerra Ahí te voy, San Pedro Y solo queda uno, solo queda uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ya no hay, ya no hay Ya no hay ese compa Y te pusimos la canción Querequiz Uy ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! Sé que mis compañeros pueden Sé que mis compañeros pueden Vamos a Granada Y gano, gano Les dejo su like Les dejo su like Y así terminamos Miren nada más Y bueno amigos Espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así no se olviden de suscribirse En la parte de aquí abajo Dejar su grandioso like Y compartir este video porfis Bueno Nos veremos en la próxima ocasión Y perdón No conseguimos el pase Pero no importa Esa es una manera gratis También para conseguir Otra cosa más exclusiva Que otros no tienen Así que Ya sabes el truco Bye bye Se cuidan Los quiero a todos Chacolapsed Never ending Broken hearts I'll keep working hard Through the dawn And through the dark Someday I will see A goodbye So Eso es un saludo